¿Cómo ves las explicaciones si es que alcanzan a hacerlo por parte del director de Pemex, Octavio Romero Rópez? No es como abrir una válvula y cerrar una válvula y el petróleo va a fluir. Un punto fundamental de lo que está ocurriendo es que la inyección de gas natural, precisamente este hidrocarburo, se ha venido utilizando para mantener la presión y con ello hacer la producción de petróleo. En el momento que salen de operación esos 125 campos, se hablaba ya justamente ayer de 110 campos, la realidad es que no pueden subir de forma inmediata y no van a alcanzar los niveles previos. Tenemos que esperar un tiempo, yo diría que alrededor de 4 o 6 semanas, para ver cuál va a ser la afectación real y también obviamente por los ingresos que no va a recaudar el gobierno mexicano. Así que esto, y eso se lo podemos platicar a la gente, no es una cosa que ocurrió allá en el mar de Campeche, sino que también esto obviamente se han quitado ya los pocos o poquitos estímulos que estaban en el 10 a las gasolinas. ¿Qué tanta creibilidad podemos darle a las palabras de Romero Rópez, del director de Pemex, de que pues en cosa de día, si no es que de horas, aseguraba, puede estar esto de vuelta a la, lo pongo entre comillas, normalidad? La plataforma de enlace Q-Alpha es prácticamente una concentradora, de ahí llega la producción de los campos, se concentran en una tubería mucho más grande y se manda una batería de separación, donde se van justamente dividiendo los hidrocarburos, en petróleo, gas natural, etcétera. Una cosa que sí se puede hacer es que algunos, no todos los campos, algunos, se pueden mandar a otras plataformas. El segundo es que tal y como te mencionaba, como son típicamente la forma en que lo ha hecho Pemex, el desarrollo en línea, de que un pozo alimenta a otro y que a su vez alimenta a otro, prácticamente eso es un efecto encascado. Así que en este sentido es demasiado aventurado, demasiado optimista, rayando en el real las posibilidades y el señal tan optimista que planteaba el director de Pemex.